No, me siento decaído, de verdad, no sé, a todos nos sentimos decaídos porque no estábamos esperando esas condenas tan bajitas, porque fueron tres personas, ¿me entiendes? Sea involuntario, sea como fuera, pero fueron tres personas, ¿me entiendes? Incluso que mi nombre es José Darío Gil, hijo de José Amado Gil, pero estamos muy abatidos, de verdad que sí. Tenemos dos años luchando con esto, ¿me entiendes? Y ahora los jueces salieron con 20 años, que no es posible. En el hecho particular de tu padre, ¿cómo murió él? ¿Cómo falleció él? Mi padre falleció con un tiro en la cabeza, causado por Francis Sebastián, ¿me entiendes? Con una pistola, marca alcohol, calibre 45. Y lamentablemente el caso, lo estamos muy abatidos. En la tarde de hoy, viernes 9 de septiembre, hemos conocido, hemos arribado al final del juicio de fondo, seguido a Francis Sebastián, por haberle dado muerte a tres personas, indefensas, jóvenes, gente productiva, de la mujer de Yaeba. En julio del año 2021, nosotros hemos visto el fallo del tribunal, 20 años, en contra del imputado, descomiso del arma de fuego, una multa que se le impuso y una indemnización de dos millones de pesos para el hijo del señor Gil, amado Gil, fallecido, y dos millones de pesos para José Estela Bautista, madre de los CISO Lández. Nosotros entendíamos que procedía una pena mayor, más drástica, de 30 años, particularmente no estamos conformes con la valoración que dio el tribunal y la motivación que dio con relación a los 20 años, homicidio voluntario. Entendemos que una vida en Dominicana vale seis años y algo. Si lo distribuimos los 20 años entre los tres muertos, entonces serían 6.5 o 6.7 años por cada uno de los fallecidos. Entendíamos que la predimitación, la sechaza estaba contenida en el proceso, por lo tanto el asesinato fue probado. Que el tribunal entendiera otra cosa, esa es su decisión. Nosotros entendíamos y entendemos que debía imponerse la pena de 30 años por todos estos crímenes atroces en contra de tres ciudadanos valiosos de la comunidad de Yaima. La familia está aquí, realmente hemos salido un poco apenados y tristes con esta decisión. Entonces apalará a ustedes esta decisión. Vamos a ver cuando venga la sentencia íntegra a ser notificada, la vamos a estudiar y ahí veremos la posibilidad de apelar o no. Estamos de control, porque no, esa no era lo que había. Antes de ponerle esa decisión, nosotros queríamos que hubieran sido 90, 60, pero siquiera 30. Nosotros no estamos de acuerdo, porque no fueron tres patados, fueron tres gente buena. El papá de él, mi hijo, 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 mi hijo. El hijo era un trabajador que ponía las camas nuevecitas en Abumella, y todo el mundo lo quería. El papá de él era otro hombre trabajador. Y el mío también, muchachos, cuando yo era un hombre bueno, nosotros no estábamos un conforto con eso, siquiera que le ha sido los 30. ¿Qué nombre suyo, doña? Rosa Estela Bautita. Rosa Estela Bautita.